Ritmo, pasión y sentimiento Me vuelves loco ahora Me vuelves loco Marcos Tirada Gracias Debí llegar del brazo de un amigo Cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Debí bailar brillando con tu ausencia Sin sentir piedad Tocando con las mesas te burlaste de todos Te reíste de mí Tus amigos se escaparon de dos Y a mí me volvió loco tu forma de ser Y a mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Adrián Molina Gracias Isabel Pai, ya, ya Mi amor Viníste a mí Tomaste de mi copa Me sonreís Y así Nadando en tu demencia No sabía qué hacer Te traté de besar Me pegaste un soldado Y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Doctor Zay D. Zay D. Cámara 2 Támara 3 Támara 4 Gracias.